El Burgos cerró 2019 con una imagen lastimosa en el césped y con los nubarrones de la zona baja acechando tras el duro correctivo endosado por un leyoa que sí puso intensidad en el campo. El primer bofetón llegó en el minuto 15. Un pase de Yurrebaso dejaba solo a Pradera y el punta batía en el mano a mano al debutante Pedro López. El desastre se incrementó cerca de la media hora cuando el colegiado señalaba penalti, corrigiéndose a sí mismo por derribo de Raúl Sánchez a Sota. El propio jugador riojano transformaba la pena máxima. Y para colmo de males, en el minuto 37 Ribeiro anotaba un gol olímpico ayudado por el viento para poner el 3-0 al descanso. La segunda parte solo sirvió para aumentar la renta local. En el 63, Fransota ampliaba su cuenta particular con un tiro cruzado imposible para Pedro López. Y el bochorno se cerró en el 86, en un saque de esquina que remató en el primer palo Colo Verasaluce. Urgen decisiones para rescatar a un transatlántico que tiene una vía de agua que amenaza con hundirlo si no se le pone remedio.